Inventario 17BE92125 corresponde a un vehículo Nissan Platina modelo 2006 color rojo Presenta daño en la parte frontal No cuenta con fascia posiblemente dañada igual que su faro derecho El cofre doblado Cuenta con su faro izquierdo de la parte interna roto Su motor aparentemente completo Radiador, condensador dañado, las mangueras dobladas No cuenta con la tolva, su ventilador Las líneas del aire acondicionado dañada, su banda de accesorios Su compresor posiblemente dañado Cuenta con su batería, computadora, depósitos, caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite sucio Parte baja del marco radiador dañada Su compresor de aire El bastidor derecho doblado Igual que la parte del marco radiador De su lado derecho Cuenta con rines placasero Llenta delantera completamente baja La llanta desgastada, posiblemente dañada Salpicadera rayada igual que las puertas Presentan varios tallones Varias abolladuras Su parabrisas, cuenta con su espejo Las puertas abolladas Pasamos al interior Vestiduras de tela Asiento delantero izquierdo roto El vehículo es estándar, cuenta con un estéreo No original, sin la carátula Pasamos a la parte trasera Vestiduras sucias Las dos puertas Su faldón también apoyado Parte trasera Su fascia varios tallones Descuadrada Calavera izquierda estrellada Tapa cajola presenta varios rayones Calavera derecha también rota La fascia El faldón tallados Las puertas presentan pequeñas abolladuras Cuenta con sus rines placasero Llantas desgastadas Las puertas Pequeñas abolladuras Su espejo derecho completo La carcasa tallada Salpicadera rota Y salpicadera derecha ¡Vágane, vágane, vágane! ¡Vágane, vágane! ¡Vágane! ¡Vágane!